Atender, pero incluso en el tema de seguridad, bueno pues creo que hace 15, 20 días salió el indicador nacional, Tamaulipas en semáforo verde, creo que había más de una década que eso no sucedía, habíamos tenido el de San Rosso terceros lugares, pero de abajo hacia arriba, es decir, los últimos lugares en seguridad, hoy ya estamos en semáforo verde a pesar de las circunstancias que en ocasiones o en días se nos ha presentado. Se ha presentado pues en la frontera chica y quizás en Reynosa, pero a pesar de eso en lo global Tamaulipas avanza y avanza de manera firme y contundente, echados para adelante y desde luego en el legislativo vamos a trabajar fuertemente para dotarle del andamiaje legal y presupuestal necesario al ejecutivo para que pueda seguir atendiendo ese flagelo y de una vez portada logremos la pacificación de Tamaulipas.